Y estamos iniciando este sábado, Dios, mediante los cursos ya durante todo el año, que es el curso, los cursos talleres de declamación, de dibujo y pintura, de manualidades, de cotillón, de cuentacuento, declamación, teatro y cortometraje. ¿De qué edad hasta qué edad abarca para estos cursos? Depende mucho de los cursos. Ahora teatro estaríamos recibiendo a partir de los 13 años a los nuevos alumnos, porque hay alumnos que ya están, que conforman el elenco teatral, la máscara del ferrocarril, entonces ellos no se tocaría la edad, pero para los nuevos a partir de los 13 años y luego en los otros cursos a partir de los 4 años. ¿Es con cupos limitados estos cursos? Sí, son cupos limitados, todavía hay lugares para que puedan inscribirse, entonces instamos a los padres, quienes quieran hacerle partícipe a sus hijos de esta convivencia para que puedan estar inscribiéndose y para que puedan asistir en el horario que corresponde, que está en el flash, de acuerdo a la distribución de cada grupo de trabajo. ¿Desde qué hora, hasta qué hora iría estos cursos? Y estaría a partir de las 17 horas hasta las 18 y 30 horas los días sábado y los días lunes. ¿Eso se desarrollaría solamente los sábados o también entre semana? Sábado y lunes. Hay cursos que se van a desarrollar los días sábado y hay cursos que se desarrollarán los días lunes, porque cada curso taller sería una vez a la semana. Sábado y lunes.